En el episodio de hoy pues como ya estamos cerca del estreno de una de las películas que yo más esperaba de este año y bueno es la película que más espero de lo que resta del año que es Alien Romulus pues se me ocurrió por qué no ya como pues hablar de la saga de Alien en general y pues contarles por qué es una de mis sagas favoritas y es una película esta la nueva entrega una que espero mucho pues primero lo primero antes de empezar este por qué estoy esperando mucho Alien Romulus si las últimas películas de Alien para muchos son muy malas y yo respeto la verdad los que piensan eso porque si puedo ver por qué dicen eso pero a mí me gustaron la verdad tienen cosas muy rescatables así como tienen cosas muy malas la verdad muy muy malas a pesar que las últimas dos las volvió a dirigir Ridley Scott pues no no son de las digamos de las muy buenas películas de del buen Ridley Scott pero por qué yo espero esta secuela bueno es que primero que nada o sea esta secuela es dirigida por Fede Álvarez que es un director de terror que para mí es un director muy bueno en especial ha dirigido dos películas que a mí me gustaron mucho que es Don't Breathe la primera pero la que me gustó aún más él hizo el remake de Evil Dead y si hay algún fan de Evil Dead este de obviamente del gran Sam Raimi que está escuchando esto y se va a enojar seguramente con lo que va a decir pero para mí el remake de Evil Dead es mucho mejor que la original yo la verdad no soy tan si me gusta pero no soy tan fan de la primera de Evil Dead en cambio el remake que hizo Fede Álvarez en el 2013 si no mal recuerdo de verdad se me hace una película de terror tan buena tiene una buena historia o sea yo creo que si es de las películas más sangrientas que he visto en mi vida o sea si de plano no te gustan ver películas donde sale aunque sea un chorrito de sangre esta película no es nada para ti porque de verdad aquí si hay litros litros y galones de sangre y de gore es una película muy sádica pero tiene ese estilo que tiene las primeras películas de Evil Dead pero para mí lo hace como más realista lo hace más también un poquito más surreal y aparte la interpretación de la protagonista de Jane Levi lo hace muy bien o sea es una muy buena Final Girl y de verdad que es una que si no la han visto de verdad es una película de terror de las de bueno no diré años recientes porque ya tiene más de vaya ya tiene 11 años que salió esa película pero digamos que de la década pasada si es una película de las de terror que de verdad valen muchísimo la pena o sea yo la vi hasta que estuvo en streaming nunca la había visto y pues quedé muy sorprendido de cuánto me gustó entonces esa es una de las razones por las que me emociona este este remake bueno no perdón remake este la la nueva secuela de de la saga de Alien y obviamente además porque como les dije yo soy muy fan de de esta saga eso ahorita lo voy a platicar más adelante otra de las razones por la que esta película me entusiasma mucho que es porque por lo que hemos visto hasta ahorita si parece que que regresa a sus raíces pero a las raíces o sea de Alien realmente o sea parece que ahora sí ya vamos a tener como esa secuela directa que digamos que nunca tuvimos de de Alien en sí este obviamente tuvo mucha secuela incluida la increíble Aliens pero pues mucha gente que está escuchando esto seguro sabe por qué no pienso igual que Alien sea justamente como digamos una secuela directa directa de de Alien en el sentido porque pues son dos géneros completamente distintos y dos películas que se sienten muy diferentes una de otra entonces justo por eso Alien Romulus se siente que regresa justo a lo que vimos en en la primera película y también es también por la protagonista por la protagonista que es la actriz Kaylee Spaney que ella platicó un poco de ella que ella pues interpretó a Priscila el año pasado en la película de Priscila de Sofía Coppola que fue mi cuarta película favorita del año pasado es una película que me gustó muchísimo y pues para mí de verdad la mejor la mejor actuación del año pasado y la mejor interpretación de una actriz que fue que ni siquiera estaba estuvo nominada fue ella fue Kaylee Spaney para mí ella fue la mejor actriz de del 2023 en verdad no no sin quitarlo obviamente el mérito a la gran Emma Stone que ganó por ejemplo el pues sí el Oscar por por Poor Things que sí lo tenía merecido pero para mí ella y después Lily Gladstone fueron las mejores interpretaciones del 2023 y bueno pues también este año ella estuvo en Civil War y también ya platicó mucho de esa película les recomiendo escuchar los episodios anteriores si quieren saber un poco más acerca de eso entonces por eso y más es que me emociona mucho Alien Romulus y la espero mucho pero bueno ahora sí ya ya fue mucho de introducción digamos vamos a lo que venimos pues la saga Alien la saga Alien pues para muchos no se les puede hacer la mejor de la saga si la verdad si no no es de las mejores a mí me gusta mucho pero pues tiene muchos errores y bueno voy a hablar obviamente de las películas de Alien como tal pero igual voy a meter a dos películas que pues en sí no se considerarían como digamos canon dentro de la pues sí de la de la saga de Alien como tal pero pues obviamente uno de los monstruos digamos justo es un xenomorfo un Alien este que son las de Alien vs Predator cuando pasó este crossover y bueno yo no las considero estas películas de parte de pues sí de la saga de Alien pero sí voy a hablar tantito de ellas este y bueno pues les voy a decir también como mi orden de esta pues de esta sala de esta franquicia de cual yo considero como la peor de todas estas y hasta cual es la mejor que obviamente yo creo que ahí sí justo con esta franquicia si es hay un debate entre todos los cinéfilos de que película es mejor Alien o Aliens yo voy a dar mi respuesta a eso cual es mi respuesta personal obviamente yo sé que hay mucha gente que van a decir otras películas otra película a la que yo voy a decir pero pues hablaremos de eso bueno pues entonces bueno antes de darles como mi ranking pues voy a hablar justamente de Alien vs Predator Alien vs Predator Requiem este pues sí se hizo como en los dos mil no recuerdo los años sí como dos mil cinco dos mil siete pues hubo estas si digamos este como crossover en el cine entre estos dos monstruos icónicos del cine pues que vaya pues son alienígenas entonces como que daba sentido y pues le hicieron como estas películas entonces primero salió vaya la primera Alien vs Predator que bueno yo obviamente no no la pude ver en el cine porque obviamente era un niño no me dejaban pasar a la sala cuando salieron estas películas pero pues si tengo si recuerdo bien como la vi porque justamente uno de mis mejores amigos de toda la vida que se llama César que si estás escuchando esto ves ya te tocó ya te tocó un shout out pues ya sabes mis mejores amigos de toda la vida nos conocemos desde hace más de 20 años y pues él también es súper fan de Alien como yo yo creo que él es mucho más que yo y todavía mucho más fan de Predator yo no soy tan fan de Predator la verdad y él lo sabe pero de Alien sí entonces pues me acuerdo pues en ese momento en donde estaba el bendito y bonito Blockbuster que de hecho aquí cerca de mi casa había uno o sea yo me no me iba caminando mucho hacia el Blockbuster me encantaba ir justo a este Blockbuster y pues estábamos en mi casa y fuimos hasta el Blockbuster fuimos con mi papá y obviamente porque pues igual ahí cuando sí cumplían las reglas en México tampoco podía rentar películas para pues para adultos obviamente si te las puede rentar a un adulto ya bajo su responsabilidad entonces mi papá nos rentó Alien vs Predator y la y la vimos y pues yo recuerdo que es que si hay una diferencia entre la primera y la segunda la primera y es mucho más sangrienta así está enfocada como un público adulto vaya es así es R la segunda de Alien vs Predator ya no es R es PG-13 ya le bajaron la violencia le bajaron la sangre incluso eso hizo que la película fuera peor la verdad pero pues de la primera sí pues la verdad entre las dos las historias son una porquería hay que decirlo como es pero mínimo la primera película es muy entretenida la verdad no las he visto en años y si las quiero volver a ver incluso antes que vea Alien Romulus porque si siento que tal vez incluso ya las podría apreciar de cierta forma mejor decir ok no son buenas películas pero pues me divertí están entretenidas va les voy a dar otra oportunidad o si no también puedo confirmar ok de verdad son una porquería estas películas no las vuelvo a ver en mi vida pero bueno estas no son canon entonces no importa y ya quitando esa pues para mí cuál es la peor película de Alien pues es la cuarta la de Alien Resurrection que curiosamente esta estrenó el año en que yo nací en el 97 y bueno la de Alien Resurrection pues si voy a platicar de spoilers de todas estas películas en algunos casos porque perdón porque la verdad pues ya tienen años o sea esta esta en particular ya tiene 26 años por favor o sea hay que pues ya si nunca la vieron pues ya véanla pero pues si se van a si quieren saltes de tantito para no escuchar spoiler pero bueno aquí hay como pues un clon de si el clon de de Ridley de Ripley perdón el clon de Ellen Ripley este en esta película y también este me acuerdo no la verdad no he vuelto a ver esta película porque es muy muy mala también está el clon no el clon el personaje de Winona Ryder se me acuerdo que era un personaje muy visible de verdad la trama no tiene ni pies ni cabeza pues es la peli de todas las películas de Alien es la que menos se siente como algo de Alien hasta se siente como un fan fiction mal hecho la verdad es insufrible de esta película y no la verdad no no vale la pena tanto hablar de ella y bueno cuál es luego después yo pondría Alien 3 de David Fincher de David Fincher que para mí esta es su única película mala Alien 3 este igual no no me gusta mucho no se me hace una buena película es interesante que como el concepto que hicieron de hacer como Alien en una como en un setting de prisión que no ahora sí que no había escapatoria y aparte tiene igual momentos muy visibles esta película como en la escena de básquetbolista fue de perdón esa es de la cuarta si no me recuerdo les digo la verdad no hace tiene un buen que no veo ni la 3 ni la 4 pero la 3 y mínimo en la 3 la pues la violencia que caracteriza esta saga lo que la hace intrigante si está presente pero también no está manejada de la mejor forma mi gusto y pues para mí es la segunda peor de la saga luego pues aquí muchos me van a decir como que no que tal vez no van a estar de acuerdo conmigo y muchos tal vez sí pero de las recientes que son Alien Covenant y Prometheus que Prometheus pues digamos que fue como es el origen de los xenomorfos y pues como el tipo xenomorfo que sale digamos no es xenomorfo y es otra criatura aquí se explica como el origen de todo eso es una película que me gustó mucho pero aquí sí es difícil para mí como elegir cuál diría que me gusta más ahorita si de bote pronto si diría que me gusta más Alien Covenant a Prometheus pero muy poquito ya te les digo por qué pero entonces ahorita sí pondría Prometheus el problema con Prometheus es que es una película que tiene un ritmo muy malo no tiene la mejor edición y eso hace que el ritmo caiga es una película demasiado lenta demasiado lenta pero también tiene conceptos muy interesantes de conceptos filosóficos muy interesantes de la cuestión de la vida la creación de la vida eso es algo que me gusta mucho de esta película y es algo que le aplaudo a mucha gente eso les chocó dijo yo no vine a que me den conceptos filosóficos solo quiero ver si vaya a un Alien solo quiero ver a los xenomorfos que es de la franquicia quiero que me asusten esta película va más por el lado para ponerte a pensar tampoco es que vayas a una película muy profunda pero sí tiene sus momentos filosóficos es algo que me gusta pero pues si no también es la otra de la franquicia que no se siente tanto como justo una película de Alien pero para mí a mí me gusta y vale mucho la pena después Alien Covenant Alien Covenant igual tiene muchísimos problemas de ritmo pero igual que la pasada y tal vez hasta esta tiene más problemas de ritmo pero lo convenza con unas escenas que sí se sienten justamente como Alien que sí se sienten de la primera película y también momentos que se sienten como de Aliens de la segunda película y pues también eso es una que igual a mucha gente no le gustó a mí sí me gusta y de hecho yo siento que es de las que más puedes volver a ver porque pues sí tiene sus cosas buenas así como sus cosas malas este por ejemplo el plot twist del final es del plot twist perdón el plot twist más obvio que era entre los dos androides que tenemos que son interpretados los dos por Michael Fassbender que obviamente que el que sobrevivió era el androide malo eso era más que obvio y aparte todavía la película te lo hace más obvio que es algo que me choca que hagan eso y entonces como que hacen un build up para esta revelación y ya cuando llega la revelación es como dude ya sabía que iba a venir esto ya sabía ya me lo habías literalmente me lo estabas diciendo que pues que este androide era el malo el androide malo ahorita no me recuerdo los nombres pero que pues era el malo y pues lo hacen muy obvio entonces para mí pues no no hay tanto luego ya ya después de hablar de todas esas solo quedan Alien y Aliens para mucha gente Aliens es mejor que Alien porque agarra todo lo que hizo bueno a la primera y lo eleva nada más que le mete más acción para mí no es tanto que lo eleve sino para mí son digamos dos películas completamente diferentes porque Aliens si justo se va más a la acción es una se siente más como una película bélica que como una película de terror en cambio Alien si es una película de terror puro no no es más lenta que Aliens pero construye todo construye muy bien su misterio construye de cómo pues cómo salieron estas criaturas y pues la escena en la que le digamos le explota el pecho y sale el mini alien el mini xenomorfo del pecho del actor John Hort que de hecho es una escena que si no sabían ahí iba un pequeño dato curioso los actores no sabían que le iba a explotar así el pecho y que iba a salir esta criatura o sea ellos tenían otra cosa en su guión entonces las reacciones que ven en esa escena son genuinas o sea realmente pensaban que le había pasado algo a John Hort obviamente no que el alien fuera real pero sí que se había lastimado y o sea los gritos que se escuchan y las caras que ven en esa escena son reales porque no sabían que iba a pasar eso entonces por todo eso para mí y para mí lo digo y yo respeto a los que dicen que Aliens es mejor para mí Alien es mejor que Aliens por el simple hecho de que es más de terror construye mejor el misterio pero Aliens es como película bélica es muy buena como película de Aliens como película de acción o sea es un referente para las películas de acción así como Alien es un referente para las películas de terror entonces las dos tienen lo suyo entonces a mí cuando una persona me dice no pues entre Alien y Aliens me gusta más Aliens yo totalmente de acuerdo digo a mí me gusta más Alien por estas razones pero Aliens de verdad también es una muy buena película lo que hizo James Cameron con esa película igual es increíble obviamente igual ahí tenemos escenas icónicas como la reina Alien este el final el final de cómo derrotan a esta reina o sea aquí también unas razones por las que me gusta más Alien por ejemplo les cuesta muchísimo les cuesta muchísimo derrotar a un solo xenomorfo en la primera película en la segunda lo hacen ver tan fácil matar un xenomorfo cuando si ves las otras películas es lo más difícil del mundo en cambio en Aliens lo hacen ver como que es la cosa más fácil del mundo solo quémalos y dispara o sea lo hacen ver así que eso es algo que no me gusta porque se supone que pues el Alien vaya el xenomorfo es una criatura muy difícil de matar es súper rápida es súper sanguinaria y pues siempre les cuesta tienen que hacer planes estratégicos para poder derrotar a esta criatura y en Aliens no lo hacen ver así lo hacen ver súper fácil e incluso los hacen ver que no son tan tan letales como en la como lo fueron en la primera película como lo son en las otras por ejemplo y justamente por eso es que a mí me gusta más Alien y justo hablando de Alien Romulus el director Fede Álvarez dijo que esta película está va a estar situada entre la primera y la segunda pero que si va más de la mano de Alien entonces eso me emociona tal vez si va a tener sus partes de acción su como su homenaje a Aliens y si miren la verdad si es una combinación entre Alien y Aliens vamos a estar ante una muy buena película obviamente yo prefiero que se incline más al terror que a la acción la verdad porque eso es esta saga esta saga debería seguir mucho más enfocada al terror que a la acción yo creo que luego cuando intentan enfocarse mucho en la acción ya es cuando se pierden ya es cuando se van a los clichés ya es cuando incluso se van más de los clichés de lo que hicieron en la segunda pero si es si es una como importante eso este entonces pues eso es todo por el capítulo de hoy pues muchísimas gracias y nos escuchamos en la siguiente siguiente